Bueno, buenas noches a todos. Estamos aquí en esta sesión tan especial con tres personas tan importantes, tan interesantes como son los tres invitados. Y la verdad es que para pasarlo bien, en principio, la idea es hablar, comentar cosas y sobre todo disfrutar y que disfruten sobre todo ustedes mucho con el encuentro de estos tres grandes personajes de la cultura que están con nosotros. Esto es, yo lo comparo un poco a tres lanceros bengalíes, porque es evidente que hay tres lanceros bengalíes y un aguador. Yo haría aquí un poco el papel de Gungadín, que sería el hombre que va llevando el agua a los protagonistas de la aventura. Y no sé si todos ustedes sabrán que ellos tres son muy buenos amigos entre ellos, se conocen muy bien. Hay una complicidad enorme entre ellos, tanto literaria y creativa como de amistad. Y me gustaría quizá empezar, para ya sin más dilación, que los oigan hablar a ellos, que es lo realmente interesante esta noche, introducir un tema que en estos momentos no vamos a referirnos a la actualidad, pero que siempre está ahí encima, que es la amistad. Yo creo que es un momento bonito para hablar de amistad entre la gente, entre la gente de diferentes lugares, de diferentes profesiones, de diferentes criterios, de diferentes ideas. Y es un tema que es importante en la obra de los tres, la amistad. Igual que es muy importante en sus vidas, yo puedo dar fe de ello porque me tengo por amigo de los tres, tengo ese privilegio. Y me gustaría que empezáramos por eso, por hablar de qué significa hoy en día la amistad y qué sentido y qué significado tiene para vosotros tres. Entonces, lo haremos de una manera un poco anárquica, o sea, que cada uno vaya tomando la palabra y quizá pues empecemos por… Bueno, si quieres para empezar, a mí cuando se habla de la amistad siempre me gusta recordar, o siempre me viene a la memoria involuntariamente una… Bueno, antes de nada, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia y al Festival Aña y por su invitación, claro está. Uno de los célebres, o no de los más célebres quizá, pero bueno, tantos dejó Oscar Wilde y dejó uno sobre la amistad que a mí me gusta especialmente, que dice la amistad es mucho más trágica que el amor, dura más tiempo. Entonces, no está mal, en fin, puede ser más trágica efectivamente, suele durar más tiempo, eso es verdad, y eso es quizá lo mejor o lo más seguro, evidentemente de vez en cuando hay decepciones, hay traiciones y cuando se producen entre amigos, yo creo que son las más trágicas de todas y no hace falta que recuerde que yo me he ocupado de eso en más de una novela, pero mientras no se produzcan esas cosas es verdad que duran más tiempo las amistades que casi ninguna otra cosa y en ese sentido yo me atrevería a decir que quizá es lo más apreciable que todos tenemos, incluido más incluso que las familias, yo diría, porque también hay que recordar que las familias normalmente no se eligen en absoluto, ni siquiera se elige la descendencia, el que la tenga, salen los hijos, no sé, yo no he tenido hijos, pero si me hubiera salido un imbécil, pues no sé, supongo que lo habría, supongo que lo habría seguido queriendo, pero no creo que me hubiera nublado el amor hasta decir, vaya idiota que me ha salido este chico y tal, o esta chica. Bueno, había una película de John Ford en la que había ese caso, que era el último Urra, una película no de las más famosas, en que Spencer Tracy, que era el protagonista, pues tenía un hijo idiota y lo miraba con cariño, pero realmente reconocía el desastre del idiota. En cambio los amigos normalmente se eligen y ellos te eligen a ti también y en ese sentido, pues yo tengo el placer de ser amigo de Tano, de Ausindia Dian, Tano para todos, pues desde los tiempos de la facultad, imagínense, y en el caso de Arturo no desde tan atrás, evidentemente, pero desde hace ya más de 20 años, o sea que, en fin. Pero es que él era tu jefe. No, 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 no. Bueno, pero en la sombra. Tu jefe de célula. La clandestinidad. No era su jefe, no, no, no. Teóricamente estaba bajo, pero yo no le conocía de eso exactamente, ¿no? Bueno, en épocas de clandestinidad, breves en mi caso, y parece que él estaba por encima de... Pero, en fin, esos son periodos un poco... Es curioso que nunca, nunca hablas de esa etapa, ¿no? De la etapa heroica clandestina. No, porque en mi caso duró muy poco y... Bueno, pero duró. Hay gente que presume de luchador por la libertad, con mucho menos merecimiento. Duró poco y luego cuando aquello, dicho sea de paso, en fin, aquello en lo que yo estuve en el primer año de facultad, más bien, pues, quedó desarbolado, de hecho, porque había un social en el grupo. Uno de los jefes era un social, es decir, exactamente como en tus novelas. Y en otras muchas. Y era un social y entonces aquello se desarboló y tal. Y luego, pues, me quiso captar el Partido Comunista, el PC, y yo dije, no, que sois unos revisionistas. Entonces, me parecían no suficientemente de izquierdas. O sea que... A ver, la... No, no, no. No, no, sigue. Tú hablo con ilusiones. Si tú eras el jefe de la célula. Que no era el jefe de la célula. Que sea el jefe de la célula. Que no, que... No, el jefe era un social. El social no era tal. Lo sigue negando el tío. A ver, yo en primero de facultad no pertenecía al Partido Comunista de España. Pertenecía un segundo de facultad hasta la muerte, pasada la muerte de Franco. Pero nunca tuve el honor de tener como camarada a Javier Marías. Lo tuve de camarada de otra forma porque enseguida, bueno, pues no sé, fregontábamos los mismos ambientes y tal. Y soy, creo, de los pocos que he leído todas las novelas de Javier desde que empezó a escribir, que era jovencísimo cuando empezó a escribir. Y contigo, tú como estabas ahí en los Balcanes, estas cosas tuyas... No, yo estaba también en Madrid. Ahora voy a contar una cosa que no sabéis, ya lo te la contaré. Pero contigo ya fue, la amistad ya vino después, ¿no? Después, sí. Y que tú dices la amistad que ahora ya, en serio, a veces es difícil la amistad entre personas que se dedican más o menos a lo mismo. Porque los escritores y los cineastas somos muy envidiosos los unos de los otros. O sea, tienen éxito y tal y cual, ¿no? Pero aquí, cuando íbamos a entrar aquí, y le voy a dejar a Arturo que haga su broma, Antonio Lucas iba a decir tres creadores muy potentes. Y Arturo dijo, bueno, unos más que otros. Y mira cómo nos ha sentado, ¿no? Era el chafón, tío. Pero bueno, en realidad, los dos son excelentes amigos y en los momentos, tengo que decir que en los momentos así que me ha ido peor, de una forma, aunque a Arturo no le guste, pero de una forma muy británica, cuando Inglaterra, cuando Gran Bretaña era un gran país, no ahora, que es un desastre, me han ayudado sin decir nada y de una forma muy gentleman de los dos. La amistad, a algunos la vinculamos a la palabra lealtad. O sea, yo creo que sin lealtad no hay amistad posible, al menos la amistad como yo la entiendo. Entonces, porque tú puedes fingir muchas cosas, puedes fingir amor, fingir hasta dinero, fingir todo. Pero cuando vienen los momentos crudos, la amistad no se puede, la lealtad no se puede fingir, eres o no eres, como la dignidad o el valor. Entonces, la palabra lealtad creo que es una palabra importante. Y cuando la vida te va, como siempre digo, te va despojando de un montón de palabras y de cosas que tienes toda la vida, la palabra lealtad es de las que te quedan. Ser leal a las pocas personas con las que tienes ese vínculo. No decepcionarlos, estar, aunque te fastidie, aunque los amigos estén para joderte, como decimos de vez en cuando. Pero aún así, ser leal es ser leal a ti mismo también. Resulta que al final eres leal a los amigos no por ellos, sino por tu propia idea de ti mismo. Yo creo que así es como yo la entiendo. Y esa lealtad se envejece con ella de una manera muy confortable. Hablando de amistad, ¿tenéis alguna obra favorita, alguna obra literaria favorita, que toque el tema de la amistad especialmente? ¿O alguna película en que creas que la amistad es...? Bueno, yo sí tengo una película que yo creo que casi todo el mundo habrá visto, que es El cazador de Michael Chimino. Que es una película que, bueno, aparte, en mi opinión, de ser una obra maestra y quizá una de las películas poéticamente más bonitas que hay en el cine, trata sobre la amistad de un grupo de amigos descelebrados, quitando a Robert De Niro, y cómo eso se va desarrollando. Yo creo que esa película trata muy bien la amistad y lo que ha dicho Arturo de la lealtad, los amigos y todo. Hay muchas películas, la verdad, muchas, pero esa a mí me parece siempre... Quizá más películas que novelas, quizá. Sí, más películas que novelas. Yo destacaría, hay montones, efectivamente, y se podría pensar, por supuesto, en Grupo Salvaje, de la que todos los tres, supongo que Jacinto, somos devotos desde hace ya muchos años y tal. Pero hay una película de amistad entre mujeres que, digamos, que sería algo... Bueno, pues las mujeres quizá se sentirían muy identificadas, los hombres quizá se sienten más identificados con las amistades entre hombres y tal. Pero hay una película concreta de amistad entre mujeres que está entre mis favoritas y que me parece extraordinaria y que tiene una tonalidad completamente distinta a El cazador o a... que es ricas y famosas de una de las últimas películas, sino la última que hizo George Cukor, que a mí me parece extraordinaria y emocionante y es una de las amistades entre mujeres que me creo, de verdad, que no es ñoña, que es emotiva, que hay rivalidad entre ellas, pero al mismo tiempo un fin. Es una película de... Y Thelma y Luis, Thelma y Luis, ¿verdad? La que hacer un hombre es Thelma y Luis. Sería otra... Y Master and Commander, hablando de hombres, ¿no? Tanto la novela, las novelas de Patrick O'Brien como la película. Sí, las novelas, sí, bueno, y Tres Camaradas de Remarque, hay novelas. Hay muchas, sí. Esas es de tus películas favoritas, Tres Camaradas, ¿verdad? ¿De Remarque? No, no, no especialmente, no. No, yo he hablado de la novela, he hablado de la novela. Pero hay una película, yo tengo una lista de películas favoritas tuyas y salía esta. No, Tres Camaradas no. ¿No? Es más, ahora mismo no recuerdo cuál es. Creo que además hay dos versiones, un remake y tal, con lo cual tengo un lío de cuál es esa. No, no, Tres Camaradas no. En lo de la vista hay una cosa, que además es que los tres son muy cinéfilos. Tres Padrinos, te confundes con los Tres Padrinos, esa sí es mi favorita. La película. Y con el que hizo la lista, porque yo tenía una lista. Los Tres Padrinos sí, es una película. Esa sí la citabas tú en la lista. Sí, esa sí. Es que venía bien porque Tres Camaradas, venía muy bien. De todas maneras, hay un punto ahí que es interesante. Que es que no siempre es la... que a veces se crean lazos que no son de amistad, pero lazos de lealtad, incluso entre enemigos. Y eso es muy interesante, tanto en novelas como en el cine. Cuando dos individuos, hombres o mujeres, que están en bandos contrarios del bando que sea, y se reconocen como miembros de una especie de cofradía de la lealtad que no está definida, pero hay unos códigos comunes, se crean esos vínculos especiales entre ellos, incluso se da entre enemigos esa relación, ese respeto mutuo. Y eso también es una forma de amistad. Aparte de eso hay una... yo siempre hay una escena... Fíjate que para mí la amistad, aparte de la película Río Bravo, que creo que es una película de amistad también. Sí, y El Dorado. Pero hay una... y El Dorado. Hay una película que es Río Grande, hay una escena que me encanta, donde se ve lo que es la amistad y la lealtad y los códigos compartidos entre compañeros, que es cuando se queda en la orilla del río el oficial con la tropa a ocurrir la retirada de los compañeros del río con los niños y las mujeres, que van a volver después a por ellos, y John Wayne ordena montar, todos montan y empiezan a cabalgar en fila, y empiezan a oírse los disparos en la orilla del río, y todos vuelven la cara a mirar hacia atrás. ¿Os acordáis de ese detalle? Todos miran atrás, están mirando a los compañeros. Ese tipo de códigos son muy fordianos y también son muy nuestros. Ese es un clásico de amistad entre hombres, ¿no? El que se queda protegiendo la retirada, cubriendo la espalda. No me ha tocado, Jacinto, todavía. Con armas, ¿eh? En otros momentos, sí. Es mejor el papel de los que se van, el que se queda cubriendo. Es un poco más comprometido. De todas formas, las retiradas no son así, ¿eh? Las retiradas de verdad son por todo el mundo corriendo. Eso de que el amigo se queda disparando, yo te cubro, tal... Uy, no, no, no. Cuando viene de verdad, todo el mundo sale corriendo. Nosotros que confiábamos que el corneta, por lo menos, siempre estaba ahí, ¿no? Salen corriendo de verdad. Ahora que comentabas lo de la amistad entre enemigos, me ha venido a la cabeza esto de tu nueva novela de Eva, que son dos capitanes de barco, uno republicano y el otro nacional, ¿no? No me hagas de striples, pero bueno, sí, sí. Sí, no solamente comentar ese detalle, que son dos enemigos, pero que... Se pueden crear eso, ¿no? Yo he visto esos lazos, creo. Pero esos lazos son... Y son muy interesantes justamente por eso, ¿no? Son códigos que están fuera de lo que es las ideas. Es el ser humano, de verdad, y eso está muy bien. Sí, de eso hay muchos ejemplos también en el cine. Yo recuerdo una película, estamos hablando como si fuéramos ya de películas que nadie habrá visto, pero hay una de nuestra... Hay una de nuestra infancia que, en la cual, además, si no recuerdo mal, no la veo hace años, pero ni siquiera se llegan a ver los dos amigos enemigos nunca, pero sin embargo se forja esa especie de amistad de respeto de la que hablabas, que es duelo en el Atlántico. Hombre, esa es extraordinaria. Que es un submarino alemán y un... Destructor. Destructor americano y, bueno, que se van batallando a lo largo de toda la película sin verse, claro, el uno está en el submarino y el otro, pero vamos, se van entendiendo y tienen una especie de respeto y de admiración mutua. Y la mirada final de los dos. Bueno, vayan ustedes al cine, porque ya no las ponen, pero bueno, supongo que en YouTube y en estos sitios debe haber muchas cosas que... Yo a veces me pregunto, las generaciones que no han visto el cine que vimos de jóvenes nosotros, ¿cómo hacen para entender la vida? La entienden de otra manera. Será por... Con otras películas. La entienden de una manera distinta, que a lo mejor nosotros empezamos a entender. No has visto tres sargentes y no has visto las de John Ford, ni has visto el Grupo Salvaje, ni has visto Los Profesionales, ni has visto Ben-Hur, no sé... No, ni has leído Madame Bovary, ni has leído Lord Jim de Conrad, ni... ¿Cómo hacen? Pero bueno, todo eso puede suceder, eso puede llegar a ocurrir y serán distintos, o lo son ya y... Bueno... Oye, estás muy indulgente, Gabriel. No, no es indulgencia, no es indulgencia, es constatar un hecho, como decía Guillermo Brown, que tampoco sabrán quién es Guillermo Brown la mayor parte de la gente. Me limito a hacer constar un hecho, decía él. ¿Sabes que Guillermo no funciona con los chicos, Sal, lo sabes? Sí, lo sé, lo sé. Con ninguno, porque es que el mundo de Guillermo Brown, ese mundo de colegios, ya no funciona. No, ya... Ahora es querer todo este tipo de cosas, pero ese tipo de libros ya no funcionan. Ya lo sé. Ha funcionado, ya funcionó mucho más de lo que le tocaba funcionar, con lo cual podemos... Porque llegó hasta nuestra generación e incluso eran libros en realidad de los años 20, los de Guillermo Brown, años 20, 30, bueno, duraron más y todavía alcanzaron a la generación siguiente a la nuestra, lo cual ya es mucho durar. Yo lo intenté con mi hija, mi hija fue una lectora desde pequeña, precoz y empedernida, y jamás conseguí que le gustara a Guillermo Brown, así que lo dejé. Es otro mundo. Parecería que con Harry Potter, todo el mundo este de los colegios, había experimentado como una resurrección, ¿no? Sí, sí, sí. Porque incluso la indumentaria, las bufandas, todo eso, quizá los podría acercar más incluso a Torres de Malori, por poner ya un ejemplo, Enid Blyton, y eso ya se... Pero también está lejos eso. Ahora es Greg, Greg es el rey de la... Enid Blyton sigue escribiendo, no sé. Greg, ¿a qué no lo sabes? Greg. Greg, Greg. No tiene hijos. Pero sí sé quién es Harry Potter. Ya, pero ese está... Greg. ¿Han hecho peli o no? Diarios de Greg. Sí, han hecho una peli, han hecho una peli. Cuando pongan la película quizá lo vea, pero... Que no has visto Blade Runner, ni vayas. ¿Eh? Ni vayas, no has visto Blade Runner, ¿no? ¿Cuál? Blade Runner 2. No, 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 no. No, hay cosas que deben dejarse sin tocar. No vayas, no vayas. No vayas, no vayas. No vayas. Hay cosas que deben dejarse sin tocar. Y a mí, en ese sentido, por ejemplo, hace dos o tres años, recuerdo que un proyecto que está en marcha, que de hecho están participando muchísimos escritores de diferentes países y tal, que cuando se acercaba el cuarto centenario de la muerte de Shakespeare, también de Cervantes, como hemos celebrado en España, pues una editorial inglesa hizo un proyecto de encargarnos a escritores actuales que reescribiéramos cada uno una obra de Shakespeare como quisiéramos, actualizándola, modernizándola, no sé qué. Porque, claro, para empezar me dijeron, bueno, ya están cogidas, casi todas las buenas estaban cogidas, o las mejores. Pero bueno, quedaba libre una de mis preferidas, que era Ricardo III. Bueno, y estaba bien, estaba bien pagada el asunto. Y algunos de los autores, que eran eminentemente del mundo anglosajón, pues no estaban mal y tal. Pero dije, pero, ¿para qué voy a contar otra vez esto en novela y poniendo y vistiéndolos de raperos o de algo? Este tipo de cosas. Porque efectivamente las novelas que han ido saliendo ya de ese proyecto, por lo que he leído, pues son todas un poco… Yo creo que hay cosas que realmente deberían dejarse quietas. Y ya está. Entonces, Blade Runner, yo creo que también estaba bien como estaba y que no ha necesitado una secuela. ¿Tú lo has visto, Dano? ¿Tú lo has visto? No. Y además tengo que decir que yo, de Blade Runner original, soy un medio gran fan. O sea, me encanta la primera hora, pero la última hora y sobre todo el montaje del director, que fue el que me compré para verla. No, y la segunda no la veo ni en broma, vamos, no me apetece nada. Yo cometí ese error. Ya, pero es que tú eres muy valiente, joder. Yo soy más cobarde. Yo, Blade Runner, estoy con lo que dice Javier. En el cine, en segundas partes, El Padrino, Alien 2 y poco más. Lo demás siempre suele ser un poco… porque sobre todo si intentan hacer que… Es un poco incomprensible segundas partes de obras muy, muy maestras. Entonces, eso ya no es que fueran buenas en su tiempo, sino que además que el tiempo las ha convertido en obras maestras. Con lo cual, me parece de una audacia absoluta. Vamos, admiro a los directores que hacen esas cosas, ¿sabes? Es decir, El Quijote tiene una segunda parte y la segunda parte es mejor, incluso desde mi punto de vista, desde mucha gente, es incluso superior a la primera. Pero la hizo él mismo, evidentemente. No, se hace el mismo, claro. Entonces, Coppola hizo la segunda parte extraordinaria, probablemente mejor incluso que la primera, y la tercera extraordinaria quizá un poco menos buena que la segunda, pero extraordinaria también, pero era el mismo. Pero que venga, no sé cómo decir, que venga luego un Pelanas, dicho con un término anticuado, y diga, voy a continuar el Capitán Alatriste. Ya verás dentro de unos años. Ya verás dentro de unos años. No lo verás porque será cuando ya no estés. Vendrá un tipo nuevo y dirá, voy a recuperar al Capitán Alatriste, este que hizo Reverte y tal, pero en clave comedia y clave moderna. No lo verás. Quizá mis herederos, quizá mis herederos. O herederas. Hombre, ya ves lo que pasa con los, ha pasado con Poirot, ha pasado con lo que el viento se llevó, ha pasado con James Bond. Ese es un problema muy grande. No, pero a mí el día es un nuevo, me gusta, a mí me gusta. Ojo, a mí Craig me gusta. ¿Qué te gusta? Craig, Daniel Craig me gusta. Ah, Daniel Craig. No, 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 pero yo digo las novelas. Digo las novelas. Todos los años o cada dos años sale una nueva novela de Bond que ahora se la ofrecen a escritores muy conocidos ingleses. Y yo me las leo todas porque soy bondista total. Hijo de Dios, no logras, ¿sabes? No logras ahí, no ves a Bond, no ves a Bond. Sí, a mí las películas me gustan más que las novelas que están escribidas. Ah, las películas es otra historia. Sí, se puede seguir. Pero es verdad que... Yo me las vi todas seguidas, me compré el paquetón y las vi todas seguidas el verano pasado. Y verlo evolucionar en los personajes y los distintos actores hasta ahora es formidable. Formidable. Cada día una. Hombre, ver salir del agua a Craig en vez de a Úrsula Andrés es un qué. Es un acto machista ahora eso. ¿Cuál? Ver salir del agua a Úrsula Andrés. Verla. Es un acto machista. Hombre, verla no. No, tampoco, Javier, Arturo. Sí, seguro que sí. Tocarla quizá, pero... Está en celuloide. Hombre, a balanzarte contra la pantalla quizá, pero... No se puede. No se puede. Bueno, se puede. Que no, Javier, que no. Inténtalo. Inténtalo. Tú ves que me recibe y dices, he visto el uso antes del agua y verás la que se te queda encima. Nada. Hazlo, hazlo, a que no tienes... Bueno, ya, sí, bueno, sí, bueno, no sé, ahí, en fin, hace no mucho tiempo escribí un artículo que, si no es broma, lo titulé Feminismo Antifeminista y, bueno. Pues, efectivamente, hay ahora una serie de gente que, en nombre de un feminismo nuevo, van contra el feminismo de toda la vida, que, desde mi punto de vista, era el que tenía razón, por así decir, ¿no? Bien. Es un paréntesis. No entremos por esos caminos. Sí. Bodera, por favor. Bueno, yo tuve un lío por decir que Angelina Jolie era guapa. Verás, verás, que se lo he puesto y... Yo tuve un lío por decir que Angelina Jolie era guapa. ¿Con quién tuviste el lío? ¿Con Brad Pitt? No, con la sociedad en general. Sí, ¿con quién tuviste? Con Brad Pitt todavía no, porque no estamos en casa. Pero es guapa Angelina Jolie. Sí, pero claro, parecía que estaba destacando un valor suyo que no era... ¿Me estás comparando a Angelina Jolie con Úsel Andrés? No. Bueno, yo he estado delante de Angelina Jolie. No, yo recuerdo que tú, Jacinto, has tenido un problema hace no mucho. Sí, he tenido un problema. Porque en una entrevista con una escritora, además, ni siquiera era una actriz ni nada... Hay algo en él de... Empezabas hablando de sus ojos o algo así y creo que te cayó una buena... Pues que me miraba muy intensamente. Ya, pero hay que aguantar hasta la mirada de la gorgona, como sabes. No, no, es difícil. Sin decirlo, ¿eh? El tema de lo políticamente correcto es algo que, bueno... ¿Quién es vuestra actriz? Y luego decimos quién es vuestro actor, pero a ver, ¿quién es vuestra actriz? Yo lo sé, pero decirlo. Yo te puedo decir... Hay demasiadas. Hay demasiadas. Una. Depende por continente. Por continente. Cardinale, para mí. Cardinale. Y de las modern... Y de las... Bueno, que ya... Pero del cine más así, Julia Roberts. No sé, es difícil. Yo creo que Abba Garner, en mi caso. Caray. Estamos de acuerdo. Palabras mayores, ¿eh? Abba Garner. Ella era Abba Garner. Era Abba Garner. Y luego italianas, varias italianas. Bien. Y hombre y actores. Hay que decir los actores. Actores, Alendelón. Como guapo, dices. No, no, como actores. O sea, como preseal. O sea, como todo, como todo, como todo. Ah, hombre, como actriz Abba Garner, bien, pero tampoco era grandísima. O sea, que si yo creía que estábamos hablando como guapos. Alendelón. Alendelón, sí, ¿no? Sí. Yo Alendelón también. Tampoco, seguramente este público tan joven tampoco sabía quién es Alendelón. Yo esto nunca habíamos hablado de quién es Alendelón, pero bueno. Alendelón. Yo Alendelón también. Sobre todo porque acabo de ver hace dos días el Samurai. Y el día que lo conocí, ¿era ese chico? Sí, ya empezamos. Era muy bajito. Yo pensaba que era alto y esbelto y tal y eso, pero no. Bueno, pues estaría proporcionado. Estas son las cosas, Arturo, que nunca hay que decir. ¿Sabes? Porque yo le conocí, era muy bajito. Yo pensaba que era alto y esbelto y así, muy tal. Yo conocí a Abba Garner, pero no me pareció tan guapa. Estas cosas no se deben decir. Pero Adelón, yo Adelón, sí. Y después de Estados Unidos, americanos, ingleses, miles. Hombre, Adelón tiene la ventaja que si ves el tulipán negro lo ves dos veces. Sí. Porque hace de los dos personas. Últimamente estoy viendo mucho a Melville y he visto mucho a Adelón. El Samurai. Gary Cooper era quizá el más guapo de todos. Sí, Gary Cooper era el mejor, quizá. No le duró mucho, pero bueno, vamos a pasar a hablar de otras cosas. Otras cosas quizá, ¿no? Hombre, decíamos lo de lo políticamente correcto. Yo creo que es un tema interesante saber, todos los que estamos aquí hemos tenido alguna vez problemas con lo políticamente correcto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que abordar esos temas? ¿Qué pensáis vosotros de...? Pasando de eso, cada uno debe hacer lo que cree que debe hacer y ya está. Afrontar las consecuencias. No puedes escribir un artículo a la semana, ni novelas, ni hacer cine. No puedes hacer eso pendiente de que a ver qué van a decir, si a alguien le va a aparecer, qué es. No puedes hacer eso. O te callas o trabajas. Y yo digo, bueno, yo y Javier hace lo mismo. No, pero vamos a ver, es que aquí también hay que... Es que las cosas tienen una dimensión. Es decir, lo políticamente correcto, que se supone que queda bien meterse con ello y tal, digamos, hay una base de ese asunto, bueno, que en principio no está mal, pues que no se hagan, que no se sea racista. Incluso no me parece mal que no se hagan chistes, pues, de negros o de lo que sea, o de judíos y tal. O sea, en privado, bien, todo eso. Ahora, todo eso, digamos, se ha exacerbado. Y se ha exacerbado hacia una cosa que ya es pura represión de las libertades. Hay que decirlo así de claro. Y eso no ya es que no haya que hacer caso, como acaba de decir Arturo. Es que creo que eso hay que combatirlo. Hay que combatirlo abiertamente. Es decir, no, vamos a ver, esto no puede ser. Es decir, no puede ser que no se pueda decir nada, de nada, de nada en esto. Están ustedes instaurando lo mismo que, concretamente en España, instauró Franco junto con su iglesia. Es así. Solo que me ponen ustedes otros pretextos. Me dicen, no, es que ahora, no, se trata de que las mujeres tal, pero ese artículo que escribí al que me he referido, que se vi hace poco, pues, comentaba un par de noticias. Y una de ellas era que era una cosa de Estados Unidos que a las golfistas de la Liga Profesional de Golfistas Americanas se había decidido que si llevaban la falda un poco demasiado corta, según el criterio o escote, se las multaba, multaba. Y digo, bueno, vamos a ver, estamos volviendo, estamos con otros por su dignidad y por tal. Estamos volviendo a cuando los alcaldes en época de Franco, alcaldes bestias, multaban a las que se ponían en bikini, en las playas, en un momento dado. Digo, bueno, vamos a ver, una de las cosas por las que el feminismo ha luchado toda su vida ha sido por vestir cada mujer como le apetece, y porque además no se las culpe de ir provocando porque vayan así o asado. Y ahora de pronto, desde el otro lado, supuestamente progresistas, se las vuelve a multar porque lleven escote. Bueno, esto es demencial. Y contra eso yo creo que, lejos de dejarlo correr, hay que combatirlo. Bueno, sabes que yo no lo dejo correr. No, sí, hay que combatirlo y denunciarlo. Bueno, es que, sobre todo, yo veo que hay un problema que es, en la literatura quizá menor, porque uno o una se pone a escribir el solo en su casa. En el cine, por ejemplo, tiene el problema que se dará, y que ya se está empezando a dar un poco, que es que hay como una autocensura previa, porque en el cine influyen muchas cosas, influyen los productores, las distribuidoras, no es una obra totalmente individual. Y eso yo lo veo muy peligroso porque, no sé si el cine es un arte o no, me da lo mismo, pero cualquier, el cine, la literatura, el periodismo, lo que sea, sobre todo el cine y la literatura, que es de lo que estamos hablando ahora, tiene que tener una libertad casi absoluta. Es un poco como el humor, ¿no? El humor tiene que tener Lenny Bruce. Si tú te ves, por ejemplo, la película de Lenny Bruce y te lees su biografía, Lenny Bruce, la mitad de los chistes o más que hacía Lenny Bruce eran salvajemente brutales. Pero, bueno, eso es el humor, ¿no? Y el cine tiene que ser lo más libre posible, incluso equivocándote mucho, incluso haciendo un cine terrible. Por ejemplo, no sé si es porque han pasado muchos años, pero tú ahora ves, tú que eres más listo que yo, ¿cómo se llama la directora alemana? Lenny... Leni... 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 Leni Fester. Leni Fester, sí. Esta tú la ves ahora y el tema es horroroso porque es Hitler, Nuremberg y tal, pero es verdad que, intentando abstraerte de eso, que es casi imposible, era una cineasta extraordinaria. Entonces, ¿sabes? Esto sí que puede ser grave, ya digo, en la novela también, porque se impondrá, pero en el cine sí es más complicado porque el cine influye en muchos factores, influye en el cine, se necesita mucho dinero para hacerlo, influye en muchas cortapisas y creo que eso sería... Y de hecho, creo que el último cine americano está pecando ya un poco de eso, ¿sabes? En un cine muy pacato, muy de andar por casa, muy de no moverse, ¿sabes? Y eso es un poco complicado. Bueno, si no recuerdo mal, tú me has contado alguna vez que empieza a suceder que esa escena que hemos visto 800.000 veces en películas del oeste y de otras, de un caballo cayendo... Sí, eso es imposible ya. Que ahora, no ya porque aunque al caballo se asegure que no se le inflige el menor daño y tal, pero que la mera imagen de un caballo cayendo en una batalla o en una huida... Por eso hay miles de problemas. Me dijiste que está ya prohibido o mal visto o algo... Yo tuve muchos problemas y no la vi desde hace muchos años la película con Alatriste, la película de Arturo. Arturo estaba ese día en el rodaje, con los caballos que llevábamos y que, bueno, pues claro, como era una lucha, pues los caballos tenían que caerse y nuestros caballistas los tiraban perfectamente y sin hacerles daño. Pero, evidentemente, cuando tiras a un caballo al suelo puede ocurrir que le hagas daño. Pero vamos, en general no pasa nada, pero, joder, sí, si tuvimos muchas problemas... Pero hay algo todavía más simple y más absurdo, que es en las películas de guerra, si os fijáis ahora hay películas de guerra en las que no fuma nadie. Y en la guerra es donde más se fuma. O sea, en la guerra, yo recuerdo que llevábamos paquete de tabaco para dar a los soldados porque era la moneda, era lo que más... Y ahora hay películas de guerra en las que están los soldados y no fuma nadie. Es que ahora ya no se fuma en ninguna película. Bueno, pero la película de las trincheras o de Galípolis o de tal. Pero incluso películas de época. No, pero en la guerra de ahora también se fuma. Está llegando a haber un problema que es que hay que ser muy buen actor hoy en día para salir con un pitillo y hacerlo bien. Porque yo que soy gran fumador, enseguida digo, joder, qué mal fuma este actor, por favor. Se nota, es verdad, es una cosa ridícula. Se nota que no ha fumado un pitillo en su vida, le han dado una cosa falsa. No, es que no son cigarros. Bueno, pero da igual, la manera de sostenerlo es una. Y ahora ves unos actores que lo cogen así y hacen así. Pero no solo eso, Javier, no solo eso. Yo he observado, al ver las películas, muchas películas, no todas, pero algunas películas se hacen en España, algunas series y tal. Te das cuenta que los actores, las actrices, no saben cómo sentarse, cómo caminar. Cuando hacen películas de época, ¿no? Bueno, tampoco en las inglesas. Cómo quitar su sombrero, cómo hacerse un cigarrillo, cómo no saben comportarse, o sea, han perdido. Eso se sigue tampoco en cine, porque si ves mucho cine, ahí ves las maneras de la gente. Bueno, hay una cosa que a mí me irrita de las películas actuales, que es que como debe haber muchos actores y actrices que se niegan en una escena de una comida, de una cena, se niegan a comer, no comen nada. Entonces, se nota que están haciendo así. No, porque lo que te he dicho es que, pero por favor, metase este un bocado, o sea, es que no, os habéis dado cuenta, no sé. No han comido nunca, eh. No sé, en el cine no se puede, es que si no tienes que estar repitido todo el rato, entonces hacen sus trucos. Pero muy mal. Sí, bueno, es que eso no es, lo que dice Arturo no es porque, no, tal, es que ahora la gente se sienta y se levanta de una forma diferente, es una complicación. Bueno, hay que levantarse como entonces, tú no puedes hacer de un aristócrata del año 20 con maneras de un patán del año 17. Es que ha cambiado tanto la etiqueta, por así decirlo, en Mujeres y Hombres, que ahora, a veces, si haces una película de época, tienes que tener un cuidado extremado porque, sin darse cuenta, todo el mundo tiende a moverse como se mueve uno por la calle. Pero para eso está el director. Sí, bueno, pero el director no son impresionantes. Y los directores artísticos, y los asesores, y tal. Sí, no, no, sí, eso se hace, pero quiero decir, que esta cosa que se dice siempre, las series españolas, no, no, y en las inglesas y en las americanas. Bueno, en Downton Abbey, en Downton Abbey, no. En Downton Abbey, no, pero, por ejemplo, en la que hace este Spacey de presidente de los Estados Unidos, Joder, House of Cards, es que ni de coña crees que es un presidente de los Estados Unidos, o sea, es que ni de coña, o sea, y ella, por cierto, tampoco. Bueno, después de Trump, todos creablos. Bueno, hombre, con Trump, sí, pero bueno, digo cinematográficamente, porque una cosa es la realidad, una cosa es, bueno, además con Trump, si tiene razón, Javier, ya todo se ha acabado. Sí, pero la serie empezó antes de Trump. Y yo lo veía, como Javier, yo soy un gran fan de la Casa Blanca, tengo toda la Casa Blanca, o sea, series, tal, y soy un gran fan del presidente Kennedy, de JFK, no sé, me parece, siempre que hay un documental, me lo compro y tal y cual, joder, y veías a estos tíos y dices, bueno, estos tíos no parecen ni el presidente. Eso en una americana de mucho presupuesto. Es que, a lo mejor, no, a lo mejor, nosotros nos hemos vuelto muy mayores, yo cada vez creo que sí, más mayor. Cada vez más, sí, suele ocurrir. Y entonces, no sé, de repente veo cosas y digo, pero esto no me creo nada, pero a lo mejor es un problema mío, claro. ¿Pero de verdad creéis que todos estos valores, todos estos gustos cinematográficos, literarios que tenéis, están tan trasnochados? ¿De verdad lo pensáis? Yo creo que sí. Yo me temo que lo están y, sobre todo, que la aceleración es cada vez mayor. Este es un fenómeno extraño de las últimas dos generaciones o algo así y es que una cosa que durante, yo creo que durante siglos, aunque no estaba en muchos siglos para dar testimonio de ello, que era que había un hilo de continuidad en que unas ciertas cosas y unos ciertos conocimientos se heredaban y el que, por ejemplo, quería ser novelista, aunque fuera un tipo de novelista popular y sabía que tenía que leer a ciertos autores, que antes de ponerse convenía haber leído, aunque solo fuera para no repetirlos, para no hacer algo ya hecho. Y había, y en cine lo mismo, y en música lo mismo, había lo que se llamaba cultura general, alguien que se fuera a dedicar a estas cosas, tenía que tener un mínimo de conocimientos de lo que había. Esto se ha perdido en un par de generaciones. Ahora hay montones de personas que empiezan a escribir y dicen, ah, bueno, a mí lo que haya escrito Kafka o lo que haya escrito Proust o lo que haya escrito Faulkner, a mí qué me importa, si yo soy escritor porque leía tebeos de niños, que yo también los leía, y Tano y Arturo, pero bueno, luego no hacíamos tebeos, hacemos novelas o hacemos películas. En esa línea de lo que dice Javier, es singular ver que cuando lees a un autor, a algunos autores, a otros noveles, te das cuenta y dices, es que no ha leído, te das cuenta, o sea, saltan a la cara las ausencias en su formación. O sea, un escritor que se escriba en español, en lengua castellana, de él se espera como mínimo que tenga un conocimiento que sea general de los clásicos griegos y latinos porque de ahí vienen todos los mitos y todas las historias. Del siglo de oro porque ahí es donde se forja la lengua, Quevedo, López, Calderón, el teatro, Cervantes, tal. Del siglo XIX porque ahí empieza la gran novela, y a principios del 20, Tostoy, Dickens, Tostoyevsky, Twain, Mann, Galdós, Clarín, yo qué sé, ¿no? O sea, eso es el arsenal mínimo exigible a un tipo o a una tipa que pretende contar historias, ¿no? Y después ya da el talento de cada cual y eso añádele más cosas, Pincho, Onkeruac, lo que tú quieras, la poesía. Pero te das cuenta de que hay gente, como decía Javier, que llega a esto y dice, ¿qué han leído? No, yo le he leído a Kerouac, me gusta, tal o eso, el otro, tal o… Y bueno, y… Entonces, además, había una serie de cosas que había que leerlas incluso para transgredirlas, para luego, decir, bueno, pues que no voy a… Y ahora, en cambio, pues, eso yo no sé por qué se ha producido esa especie de cambio en que ahora, pues, digamos, no sé, lo que el viento se llevó, la película, no hablo de la novela, que la novela, pues, es muy divertida, yo creo, pero vamos, no, no, literariamente no es gran cosa. La película yo sí creo que realmente es una película estupenda y que se… y es del año 39. Yo nací en el año 51 y no la pude ver hasta que ya tenía 18 años, es decir, que la vi en el año casi 68, 69. Tenía 30 años, pero todo el mundo veía lo que el viento se llevó, todo el mundo la… y eso ahora ya no hay el equivalente a esa película. Bueno, Tano también lo ha dicho a veces, que él ha dado clases a futuros cineastas o futuros guionistas a veces y que, bueno, que en un momento dado, pues, les hablaba del padrino, que es de los años 70 y era como si les estuviera hablando del nacimiento de una nación, película muda, de tal, y decían, no, es que para nosotros empieza el cine con Tarantino. Eso con suerte, ¿no? Con suerte, sí. Porque Tarantino es muy bueno, sí, con suerte. Sí, entonces, claro, eso es raro que… Pero eso, Tano, tú lo has visto muchas veces, tú lo viste en cineastas jóvenes que no… creen que han descubierto cosas que ya estaban en Ford, en Grego y la Cava o en Lanjo o en cualquiera. Bueno, ¿sabes lo que pasa? El cine, que es un arte mucho más joven que la novela y eso, es muy… va a una velocidad tremenda, porque no se guarda, ¿no? El tiempo es muy misericordia con el cine, con el de todos, exceptuando con cuatro o cinco. Y entonces, películas que nosotros, por ejemplo, los años 60 y 70 veíamos como los que queríamos hacer cine, como películas mágicas para hacer cine, joder, son invisibles ahora, ¿sabes? El cine yo creo que es diferente a vosotros, a los novelistas. La novela creo que queda más, aunque lo que dice Javier es cierto, queda más que el cine. El cine va a mucha velocidad y el cine, por ejemplo, tiene cosas que la novela no tiene. Hay películas de los años 70 y 80 que, siendo muy buenas, eres incapaz de verlos por los peinados y el vestuario, que parece una tontería, pero es así. Sí, sí, porque es todo horroroso. Y entonces, el cine va a una velocidad tan grande, y hay tanto y se hace tanto que los chicos jóvenes tienen muy poca oportunidad de pararse y ver lo que se hacía antes. Pero cuando tú haces cine y coges películas para ver antes de hacer una película tuya, descubres que hay cosas que son fuera de todo esto. Tú, por ejemplo, nunca jamás puedes copiarle un plano a John Ford. ¿Por qué? Los planos de John Ford son muy sencillos. Todos habéis visto a John Ford, son unos planos sencillísimos. Son tan sencillos que cuando tú lo haces, a ti que te da fatal y a él le quedan extraordinarios. Y te pasa con Hitchcock, que todo el mundo queremos hacer siempre algún plano Hitchcock, y, joder, ellos los hacían con unas cámaras gigantescas y tal y cual. Nosotros tenemos cámaras de estas que las llevas como quieras, no te sale, nunca te sale igual. Pero son pocos, porque el cine se come a sí mismo mucho. Es decir, las películas van avejentándose a una velocidad terrible. Y entonces, los chavales jóvenes tienen tanto por ver, y hay tanto cine, que es que antes teníamos el cine nacional, el cine europeo y el cine norteamericano. Pero es que ahora está, el cine nacional, el cine norteamericano, el cine chino, el cine asiático en general, el cine tal... De todos modos sigo pensando que un canon mínimo es imprescindible, tanto para escribir como para escribir. Pero yo estoy con lo que dice... Bueno, pero yo creo que lo que acaba de decir Tano del cine, el cine efectivamente está más expuesto a verse anticuado, porque hay imagen y hay una música estridente, de pronto que era de los años 70 y que te echa para atrás o lo que sea. Pero, sin embargo, hay películas atemporales. Y hay novelas atemporales. O sea, hay novelas que realmente las puedes leer con el mismo apasionamiento que probablemente en su momento. Y con el cine hay unas cuantas, bastantes. Sí, hombre, hay más de mil. Que lo son y que también a veces a ese tipo de joven aspirante cineasta que desprecian todo lo anterior a 1995, por ejemplo, y a lo mejor un día se les pone tal película, El hombre que mató a Liberty Valance o no sé qué, y se quedan alucinados, porque realmente siguen vivas esas películas. Y uno lee una novela, no sé, una novela por la que yo y creo que todos los presentes tengo particular debilidad, y que ya en el momento de su propia aparición fue rechazada porque parecía anticuada ya entonces, y parecía que iba en contra de los modernismos de la época, que es El gato pardo. Es una novela que yo he releído hace dos o tres años y me he quedado absolutamente asombrado, precisamente quizá porque era atemporal, más que anticuada, cuando se publicó, que se publicó en el año 1959, cuando se estaban haciendo otras cosas distintas, experimentalismos y cosas en toda Europa, pues parecía anticuada y casi decimonónica. No es decimonónica, es una novela muy del siglo XX, pero es una novela tan extraordinaria que hoy en día se lee igual de bien, se lee maravillosamente. Y eso lo hay, lo hay todavía. Fíjate que es curioso que dices tú el gato pardo, el gato pardo es una de las pocas veces, a lo mejor vosotros recordáis alguna otra, en el cine que la novela es tan buena como la película, o la película es tan buena como la novela, que eso es casi casi imposible, sobre todo una novela tan buena como el gato pardo, porque El padrino, la novela que yo la he leído varias veces, está bien, pero no es mejor la película, las películas que la novela de Pucho. Pero es de los pocos casos en el cine en que una novela fea como El gato pardo, la película es igual de buena, siendo distintas las dos, pero es un caso muy singular. Master and Commander también. Sí, es verdad. Master and Commander. Sí, pero es menos, es que El gato pardo leído... No, no estamos comparando. No, no, digo que El gato pardo leído te impresiona mucho, porque es una novela perfecta, o sea, es una novela extraordinaria, la puedes leer cada tres o cuatro años, y en el cine es muy complicado que Visconti hizo de esa novela otra obra maestra exactamente igual que la novela, o sea, ¿cuál es...? Sí, hablando de eso, de las adaptaciones y tal, es muy curioso como normalmente las adaptaciones cinematográficas de grandes novelas o de novelas muy famosas, con algunas excepciones, las que se han mencionado y alguna otra, como, por ejemplo, que volví a ver hace mucho el Moby Dick, que dirigió John Huston hace unos años 50, con Gregory Peck, y que a pesar de que los medios de los años 50 no eran los de ahora, pues realmente es una adaptación muy, muy digna. Era de Ray Bradbury, el guión era de Ray Bradbury. Sí, de Ray Bradbury. Y se sostiene muy bien, se puede ver perfectamente. Muy bien, menos la ballena. Mucho mejor de lo que yo recordaba. Pero lo curioso es que a menudo obras literarias no muy exquisitas o no muy... Han dado lugar a películas extraordinarias y en cambio obras literarias de gran altura han dado obras cinematográficas que quedan muy por debajo del modelo. Tú ya sabes la teoría de los americanos en eso, pero como ya he adoptado dos cosas de Arturo, Arturo está fuera de esto que voy a decir. Los americanos siempre decían antes que tenían dos frases muy buenas. Una, los franceses nunca tienen razón, que esa me ha parecido siempre genial y que no sé por qué, pero me parece muy genial. Y otra, que cuanto peor la novela, mejor la película. Que no sé, estas cosas que decían los tarados estos americanos. Bueno, un caso claro, lo que es que la novela es buena, es un relato, es Los duelistas, que es un pequeñísimo relato de Corrad y la película es una obra maestra absoluta. Sí, sí. Sí, bueno, eso de hecho hay, yo tuve hace ya bastantes años, alrededor de 99 años, que el propio Coppola, en un momento dado, montó una revista que financiaba él, que se llamaba Zoé Tropez, como su productora, y bueno, yo tuve el privilegio de que me publicara un par de cuentos allí, pero la idea era volver a publicar cuentos que pudieran servir para películas posteriores. porque en el primer número él señalaba, decía, se ha olvidado que gran parte de las obras maestras de la historia del cine, más que venir de novelas o de guiones originales, por una novela siempre tienes que reducir el material. En un cuento, en cambio, tienes la posibilidad de ampliarlo y de recrearlo y el director tiene mucha más libertad y decía, solo ante el peligro es un cuento. El hombre que mató a Liberty Valance procede de un cuento. La ventana indiscreta procede de un cuento, no de una novela. Realmente, es muy llamativo. For Apache. For Apache. Muchas, muchísimas. Y el cuento este de Gemenguey. Los velistas. Los heroístas, sí. Los mil uno Nadie sabe el espacio es un cuento de Clarke. Es cuento, no es novela, sí. También se ha hecho mucho de, tú que eres periodista, de artículos de periódicos, se han hecho películas maravillosas de artículos que salían en los periódicos. Sí, eso es verdad. Y de la peor novela de Gemenguey. La peor novela de Gemenguey que es tener o no tener, mira la película. Sí. Bueno, hubo varias. Y todas buenas, además. Sí, bueno, de Los asesinos, The Killers. Esta, The Killers, te decía, la de... Esa nos encanta. A ti nunca solo eso. Los forajidos, ¿te gusta la novela? A mí me encanta, sí, Joaquín, la entrada. Me gusta la novela. Mi última novela. Par Lancaster, ¿te acuerdas? Sí, me gusta la novela. Y era Abagarno. Abagarno. Me gustan las dos versiones. La de Lee Marvin también me encanta. En mi última novela se menciona la versión más posterior que se llamaba Código de Lampa en España con Lee Marvin y que la historia es completamente distinta porque precisamente es otra de las cosas que un cuento, digamos, breve, te permite desarrollar a partir de ahí, ¿no? Y imaginar... Pero que comienzo el de esa película cuando después de matar al tipo, a Casabets, van en el tren Hugo Lager y Mervyn y dice no se ha defendido. No se ha defendido. ¿Por qué no se ha defendido? Y ahí empieza la película. Qué película extraordinaria. Y Angie Dickinson, la que habíamos olvidado antes, por cierto. Nunca hay que olvidar a Angie Dickinson. Esa película conviene que la busquen, Código de Lampa se llamaba en español, The Killers en inglés. Conviene que la busquen sobre todo porque el malo, el más malo, lo hacía Ronald Reagan en uno de sus últimos papeles como actor y vale la pena verlo ya parecido a como cuando fue presidente, es decir, añoso, añoso, pero muy malvado y está... Muy maquillado. Y está... Es un acto de justicia. Pero conviene ver las dos. Primero forajidos y luego la... Las dos son muy distintas. Bueno, Jacinto, guiarnos un poco más. Guiarnos un poco más. Guiarnos un poco más. Guiarnos un poco más derivando. Diálogo. Es que es como si estuviéramos en el salón de casa oyendo hablar. Por eso. Es maravilloso. Por eso, pero tenemos aquí un montón de gente que a lo mejor... Yo creo que no se queja nadie. De momento no se queja nadie. Espérate, a ver. Se han ido unos, creo. Espera la salida. Me ha parecido ver unos que se iban por ahí. Ahí, Jacinto, es un friki. El tío es un friki. El tío me llama... Artur, te llamo desde el bosque de Teotoburgo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Donde la legión, donde Barro perdieron las legiones. Estoy aquí y tal cuando estabas con... Con Manfredi. Con Manfredi. Con una postal de ahí de las legiones perdidas. Te lo puse al teléfono a Manfredi y pensé, mira, voy a ver esta conversación que tienen. Era muy divertido oírlos a los dos. Oye, ¿vosotros no pensáis que el problema de verdad de la gente joven hoy es el exceso, la avalancha de información, la posibilidad de verlo todo, de leerlo todo? Ese empacho que hay... Nosotros, porque yo recuerdo que nosotros tú tenías los libros que te comprabas ahí en el drag store y los ponías en fila uno detrás de otro, tenías un programa de lecturas, tenías las películas que hacían el círculo A, sabías que había una especie de orden en el intento de formarte y en cambio ahora yo entiendo que la gente se puede sentir un poco desconcertada. Esos TVOs que se rompían de tanto leerlos, esos TVOs que se desafían literalmente de tanto leerlos, teníamos seis, siete TVOs. Yo creo que no, Jacinto. Yo creo que cada generación busca sus... Referencias. Sus referencias, ¿sabes? Mi contacto con la gente joven es mi hijo, mi nuera, mis sobrinos y bueno, ahora en el último rodaje mi equipo que eran todos mis jóvenes y no sé, yo creo que cada generación busca sus referencias y sus formas de entender el mundo y tal y cual que son... En eso yo estoy un poco con lo que ha dicho Javier que para nosotros ahora es un poco sorprendente porque nosotros todavía pertenecemos a una generación que eso siempre lo dice Arturo y es verdad que somos la última generación educada en el siglo XIX, por así decirlo, con método del siglo XIX. Entonces, de repente, en los últimos 20 años el mundo ha pegado un cambio tan grande que me cuesta mucho a mí particularmente juzgar lo que hacen las nuevas generaciones porque veo que ellos buscan su sitio en el mundo de otra forma que me lo buscaba yo pero veo que se lo buscan, ¿sabes? Y son felices en el libro. O infelices, como éramos nosotros, pues se enamoran, se desenamoran, tal, pero no veo, ¿sabes? Veo que son más listos que nosotros en algunas cosas. Viajan mucho más. Sí, por supuesto. Y saben de cosas que yo, por ejemplo, nunca he sabido y lo saben porque tal. Hay otras cosas en que los veo más... Pero creo que nuestra generación está... Por lo menos... Bueno, nosotros somos de la misma generación. Nuestra educación fue tan decimonónica, de verdad, y nuestra entrada en el mundo, además, bajo Franco, que era tan terrorífica fue buscarte espacios de libertad para poder hacer lo que tú quisieras, que la generación de ahora tiene muy poco que ver con nosotros, ¿sabes? En ese sentido. El otro tiene que ver todo, pero el otro yo no me considero capacitado. Bueno, yo creo que en un sentido hay una cosa que yo no sé si quizá es necesidad de creerlo o optimismo excesivo, pero, en fin, aquí estamos convocados hoy pues como en tanto que escritores, cineasta, Tano también tiene una novela que por cierto está muy bien y espero que no sea la última y tal, pero Arturo tiene guiones de cine también y yo en su día hice alguno que otro también. Pero bueno, yo creo que lo que no ha cambiado, lo que no ha cambiado y quizá es difícil que cambie, puede ser que sí, es la necesidad que tiene que tiene que tiene la gente y todo el mundo de la gente que le interesa evidentemente acceder a ese tipo de conocimiento o de reconocimiento de aprender sobre sí misma y aprender sobre el mundo a través de representaciones, es decir, eminentemente de novelas, de narraciones, mejor dicho, más que de representaciones, de narraciones. Tanto la novela como el cine son, con algunas excepciones, géneros eminentemente narrativos y se cuentan historias, se pueden contar de mil maneras distintas y dando prioridad a unas, pero en todas ellas hay unos personajes, hay quizá unos diálogos o no, hay una narración, hay a veces descripciones, hay una serie de cosas y creo que el tipo de emoción o incluso de profundidad que adquirimos todos, los de ahora, los de hace 40 años, los de hace probablemente dos siglos, el tipo de conocimiento sobre el mundo, sobre la vida, sobre las reacciones de las personas que se adquiere a través de la ficción y a través de una narración ficticia es incomparable todavía, sigue siendo incomparable con la que adquiere la gente en la vida real, entre otras cosas porque en la vida real nos percatamos de muchas menos cosas de las que nos percatamos al leer una novela o al leer una película aunque solo sea porque hay alguien que está más o menos diciendo fíjate en esto, fíjate en esto otro, fíjate en cómo les dice a Dios, lo que has dicho antes Arturo, cómo les dicen a Dios en la retirada, fíjate en la cara que pone este actor en esta escena, te lo está diciendo el propio director, no de una manera insoportable y didáctica, sino te lo está mostrando y esa mostración digamos que se da tanto en el cine como en las novelas yo creo que es incomparable con la que tenemos en la vida real, en la vida real vamos todos afanados, distraídos, no miramos, no nos interesa, no nos conocemos la vida de las personas ni siquiera de las más cercanas, en una novela o en una película por lo menos un fragmento de sus vidas las conocemos mucho más a fondo y eso yo creo que no ha cambiado. Por eso yo me he preguntado al principio cómo hacen los que no leen libros ni ven películas. Bueno, pero ven las de ahora, siempre ha habido gente que no ha leído un libro en su vida a empezar porque la gran parte de la población europea eran alfabetos. Javier, hay una cosa que está limitando mucho el acceso a eso que es, bueno, esto no porque esto lo que yo, el mío es de antes de la guerra mundial pero bueno, esto no. El mío también. el tiempo que uno estaba antes en el... Tenemos premóviles. Pero ya que sacáis todos el móvil para que no piensen que miento, el mío también, ¿eh? Es bonito. Este es más bonito que el vuestro porque me lo acabo de comprar, es más roto el otro. ¿Esto tiene transportador de Star Trek, ¿no? Eso no tiene nada. El tiempo que antes se empleaba en leer libros, en esperar en el autobús, en el tren, en el viaje, en el aeropuerto, en casa, ver una película, ahora estás, clac, 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 hasta nosotros que somos, también a veces dedicamos más tiempo del que debíamos a estas cosas. Con lo cual significa que se está reduciendo muchísimo el territorio en el cual eso se puede aprender. Pero eso también se dijo cuando surgió la televisión. Cuando surgió la televisión y cuando surgió la radio y tal. No, no. Es que no, porque eso fue una sustitución pero era lo mismo. Esto es distinto. Esto, las historias de ficción a las que te referías, el contar historias, el vivir vidas que no son la tuya, multiplicar tu vida por mil, ser lancero bengalí, ser Napoleón en Moscú, ser Madame Bovary, ser Ana Karenina bajo las ruedas del tren, todo eso se vuelve cada vez más difícil para quien no accede a ese mundo. Y es cierto que ese mundo se está poco a poco distanciando del... A lo mejor lo viven ahora en videojuegos de estos o como se llaman. Sí, fíjate, yo cuando algún chico joven me dice, oiga, me quiero escribir, digo, no escribas novelas porque no tienes futuro ninguno. Escribe guiones de televisión o bien guiones de videojuegos. Ese es el futuro de la narración. Yo, la narración va a refugiarse en el videojuego. ¿Tú qué quieres? Que después de ti el diluvio ya nadie escriba novelas. Joder, además nos mandas a escribir guiones de televisión que pagan poquísimo. De verdad. No, pero en serio, el videojuego es el... Yo creo que se está refugiando, además, ahora son con muchísimo talento, videojuegos interesantísimos. Yo creo que se está refugiando buena parte del talento narrativo, de la creación, de la originalidad en el mundo del videojuego. Puede ser. Yo no los he visto, pero tú eres más moderno que yo. Oye, pero parece que hemos llegado un poco al límite del tiempo. Dejémoslo con una nota positiva, con algo... Todo es positivo. Todo es positivo. Hay cine, Como una incitación, una incitación. Bueno, yo acabo de decir que creo que eso no ha cambiado y que difícilmente cambiará, a ser que en un momento dado a la gente le dé absolutamente igual. No sé, viva... Hombre, sí, todo es posible en la humanidad. Si la gente se desinteresa por conocer más allá de su cotidianidad y su rutina, pues... De todas formas, ni Javier, ni Tano, ni yo hacemos cine o novelas por altruismo, por hacer mejor el mundo. Lo hacemos porque nos hace feliz, porque lo pasamos bien, disfrutamos, somos felices con eso. Claro. Allá la gente si quiere o no quiere entrar en el juego. De todas formas. Claro, pero las hacemos porque nosotros hemos... Las hacemos porque queremos hacer lo mismo que desde que éramos niños nos dio no ya tanto placer y tanta diversión, que también, sino nos dio tanto conocimiento y tanta profundidad sobre... Conocimiento y felicidad. Y entonces decís, bueno, pues yo voy a contribuir a esto. Esto me parece bueno en sí mismo, me parece bueno para mí que lo hago y para los demás que lo puedan... De todas formas... A priori, no lo que hago yo, sino lo que hizo Melville o lo que hizo Shakespeare. De todas formas, para dar una nota positiva, es decir, cuando nosotros tenemos veintitantos años, si se hace esto que estamos haciendo aquí ahora con dos escritores y un cineasta de la época, podría haber entre cinco, diez, quince personas. Y esto está lleno y además de mucha gente joven, por lo tanto, ¿sabes? la verdad es que las cosas no van tan mal. Ellos dos venden libros como animales, ¿sabes? Sí, 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 los dos son de escritores nacional... El más, pero bueno, pero son de escritores de éxito aquí y fuera. Pero los tíos son mejores. Y te voy a decir, ¿sabes? Que es que no... Es como duelistas, pero al revés. Déjémoslo, los míos son, como tú me dices, los tuyos son más artísticos. Lo de mejores ya es muy discutible. En todo caso, los dos, les aviso que firmarán ahora al acabar el acto, que es uno de los... Pero desengáñate, Tano, el que tiene capacidad de convocatoria es Jacinto, ¿no? Es sobre todo. Es toda la vida. No he querido porque Jacinto, el pobre, joder, viene ahí un poco agobiado, pero sí, el que tiene capacidad de convocatoria es Jacinto. Pero Jacinto, que como es un vago no para escribir, pues sigue muy bien y a menudo, sino para hacerlo. Debería sacar más de sus cosas. Tiene cosas formidables. Debes hacer más libros. Juntarlas en libros y proponerlos a que se publiquen y que el público pueda acceder a ellas. Tiene relatos extraordinarios de aventuras, de viajeros, de exploradores. Todo ese mundo lo domina de maravilla. Sí, sí. Yo como catalano hoy podría hacer el discurso del replicante. He visto cosas que no creería. Y las que vas a ver. Las estrellas de Orión. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a vosotros por haber sido... Gracias.